Hoy se inician tres días de luto nacional dedicados a recordar a todos nuestros difuntos y en especial a quienes han perdido la vida a causa de la pandemia del COVID-19. Con esta ofrenda apegada a costumbres que vienen de lejos recordamos a los difuntos niños y adultos porque según la tradición de todos los pueblos aquí representados la compañera rezadora mazateca de Oaxaca compañero gobernador de un pueblo yaqui representantes de todas las culturas de México según la tradición y en esto hay coincidencia en estos días están más cerca de nosotros los difuntos comiendo y bebiendo lo que les gustaba el pan y otros alimentos y y